Necesito repetirlo. La experiencia que más te ha forjado en la vida es ser mujer. Porque cuando miraste a tu hija ponerse el pañuelo verde, hablar en la cena de Navidad sobre el aborto, y luego la viste en las noticias gritando que el patriarcado se iba a caer, te asustaste quizá como mamá, pero como mujer quisiste entenderla. Y la escuchaste porque dime si no tienes razón cuando te dice que el patriarcado se va a caer. Pero no por sí solo, sino porque todas vamos a tirarlo. Porque claro que tiene motivos para estar encabronada, muy encabronada. Se asesinan a 11 mujeres todos los días. Y sabes que también tú te encabronaste al escucharlo. Fue entonces que entendiste que la habías criado y muy bien. Porque ella está dispuesta a salir a protestar cuando lastiman a otra mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!